Esto es como, insisto, ya lo hemos dicho, pero es como un lujo que nos damos y además esto es ver con el nacimiento de algo que ya lo venías anunciando que sabemos del esfuerzo que te costó esta buena idea así que estoy con nuestro amigo, el chino Leiva que hace poquito, poquito, poquito presentó su libro 4 de junio, 16.30, Cenizas en la Patagonia, hola, chino ¿Cómo les va? ¿Más relajado? Sí, sí Realmente sí, fueron los últimos meses, o el último mes mejor dicho fue una movida importante, un poco de estrés de la agradable así terminar de organizar y presentar un proyecto de este tipo la verdad que es una felicidad para mí, para mis hijos enorme Este es el libro del que estamos hablando, igual vamos a ir pasando imágenes esta es una producción a partir de la explosión del volcán Puyego, perdón, caulle, borrida 4 de junio del 2000... Dos años, dos años, dos años, 2011 2011, sí Hace dos años exactamente Exactamente, dos años, y esto es una recopilación fotográfica de qué lugares? Bariloche, Villa Langostura y La Línea Sur Es un poco una documentación de lo que en ese momento me tocó cubrir para diferentes medios locales, nacionales y algunas agencias internacionales fue como un momento bastante fuerte en toda nuestra comunidad y en nuestra historia local porque de hecho vos de registros fotográficos tenés millones, tenés un montón de temas sobre los cuales podrías haber publicado un libro vos tenés material que de hecho uno cuando te llama más de una vez si tengo te dice, si tengo ¿por qué específicamente de la ceniza y no de tanto registro que tenés además bellísima? Sí, es una buena pregunta, yo creo que es un acontecimiento que afectó a la región no solamente a los barilochenses, sino también a la gente de Villa Langostura a la gente de Pilcarilleu, a la gente de Lumenucos, a la gente de Jacobazzi entonces fue como que por un tiempo largo se modificó prácticamente nuestra región geográficamente hablando, ¿no? todo se convirtió en gris por supuesto que no fue agradable para los habitantes de esta región fue un golpe bastante duro tomando en cuenta que la mayoría de los que vivíamos en esta región no teníamos ni idea que iba a estallar un volcán entonces fue tomar la cámara a partir de las cuatro y media por eso el título del libro que es aproximadamente cuando yo disparo la primera fotografía en la costanera y a partir de ahí no paré no paraste no paré entonces fui documentando casi a ritmo de locura porque la demanda de material y todo lo que había para fotografiar cuando se te abre la cabeza te das cuenta que vas a tardar mucho tiempo en documentar todo lo que está pasando por las dimensiones, por la región en la que vivimos por lo que amasa esta región decir bueno ahora estoy acá pero ¿qué habrá pasado en Villa Langostura? y estás en Villa Langostura y ¿qué habrá pasado en Pilca? en Villa Langostura y ¿qué habrá pasado en Villa Langostura? y así estuvimos meses documentando lo que había pasado y en algunas zonas fue al principio como muy sentido y otras que después viste como que tuvo un efecto retardado la línea azul por ejemplo fue tan largo ese periodo gris tan sentido porque había momentos en los cuales en el verano con el polvillo no podían respirar una cosa es la ceniza que cayó en Bariloche en Villa Langostura y una muy diferente es la que cayó en la línea sur por las características de la región por el tipo de ceniza que les cayó que era talco entonces el problema como que tiene otra dimensión una mortandad importante de animales sobre los habitantes de nuestra región que es gente humilde entonces como que el golpe fue más sentido en todos lados inclusive viendo imágenes de la gente me dice pero entonces a nosotros no nos pasó nada con respecto a lo que yo estoy viendo acá y era un poco esa la sensación no sé si es nada, es diferente la línea sur tiene esta cosa que tiene una dureza en el paisaje y en la vida que todo el tiempo desnuda cotidianamente un montón de miserias y lo que hizo fue ponerlas en carne viva en las miserias de la línea sur y también marcó algunas ausencias importantes lo cual no es bueno lo meteríamos en un tema como para hablar un par de horas extensas esta foto hablando de la línea sur esta foto me parece que es maravillosa esta que está acá que es en esta camioneta esa foto se llama F100 y la saqué yo a las corridas en Jacobacci esta es de una belleza esta ya la vimos sí, es de una belleza esta foto con el tiempo se va a convertir en el símbolo de la ceniza yo creo que en la región porque como yo te decía hace un rato a mí me da la impresión que tampoco ellos sabían qué estaba sucediendo no dimensionado exactamente y en el poco diálogo que tuvimos en ese instante yo les pregunté dónde iban, si iban a algún lado bueno, iban a ver sus chivos a ver cuánto le habían quedado después, dos días después de la caída de ceniza si habían muerto todos, algunos o ninguno volvimos dos años después a hablar con ellos te iba a decir la mortandad fue importante en su capítulo porque después observé en algún medio digital esta foto mostrándosela y hablando con los protagonistas sí que es un momento hicimos para la presentación del libro junto a Martín Tapalia un camarógrafo maravilloso fuimos a entrevistar elegimos tres personajes de cada región para que nos cuelten su historia dos años después encontramos al señor de la camioneta encontramos una abuela también de Jacobacci doña Juana encontramos a un joven que venía de una clase de guitarra en medio de la ceniza en aquella época con el barbijo bueno, y nos contaban sus sensaciones cómo lo vivieron emocionante sí, y también la muestra de Árgra estuvo en la línea sur estuvo en la línea sur en la línea sur que eso también me pareció es la primera vez que llega que llega una muestra de Buenos Aires a esta parte de la línea sur así que imagínense lo que significa que los habitantes de Jacobacci se vean puedan verse en una fotografía que ha recorrido el país y que creo que AP también la publicó afuera ¿y eso qué dijeron? nada la gente de la línea sur es tan natural es tan sabia que como que bueno, y ahí estamos somos nosotros pero con una naturalidad tremenda se quedaron sentados observando la foto un tiempo largo y bueno con esa simpleza que tienen los habitantes de la Patagonia bien nomás nos contaban nos contaban que por ejemplo entre las cosas que ese día con la filmación logramos saber concretamente era que ellos consideraban que cuando vieron tan castigadas las ovejas pensaron que era mejor esquilarlas pero dice ¿qué? cuando las esquilamos después sin pelo se murió más fácil claro que no hay información entonces realmente te impresiona te emociona porque nada a través de la historia como que han sido o sea climatológicamente castigados entonces como que la ceniza no hay más ni menos que su forma de vivirla ¿no? viví 15 años ahí así que sé de lo que estamos hablando yo te invito a un corte chiquito y después terminamos no firmás el libro no contás cómo surge el proyecto dónde lo imprimiste y esas cosas después del corte ya volvemos no contás no contás no contás Gracias.